Muchas gracias, diputada. Con el permiso de la mesa, saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación y a la ciudadanía que nos sigue a través de las distintas plataformas digitales. Hago uso de esta tribuna a fin de visibilizar la implementación de un nuevo modelo de producción sostenible. A lo largo de la evolución humana, hemos transitado de un esquema de actividades de producción y consumo humano de cazadores, recolectores, agrícolas, industriales, verde y tecnológicas. La humanidad inició siendo amigable con los recursos naturales, consumiendo sólo lo necesario. Actualmente nos encontramos ante una producción y consumo excesivo que no permite a la tierra regenerarse. Ante este hecho, el Fondo Mundial para la Naturaleza observó que cada ser humano está consumiendo 2.7 hectáreas de recursos naturales. Sin embargo, nuestro planeta tan solo es capaz de otorgar a cada uno de sus habitantes cerca de 1.8 hectáreas de recursos naturales. Es decir, estamos viviendo de una manera insostenible para nuestro planeta. Complementario a estas cifras tan alarmantes, tenemos otros datos igual de inquietantes. Para obtener un kilo de azúcar refinada de caña, se requiere alrededor de 1.500 litros de agua. Para obtener una copa de vino de 125 mililitros, se requiere alrededor de 120 litros de agua. Para obtener un par de zapatos de piel de bovino, se requiere 8.000 litros de agua. He puntualizado en pocos ejemplos lo que el ser humano obtiene de los recursos naturales, que es prácticamente todo lo que producimos y consumimos. No obstante, aquí cabe una pregunta de reflexión. ¿Qué estamos haciendo en favor de nuestros recursos naturales y por consiguiente en pro de nuestro bello planeta? Este interrogante quiero que resuene con tanta fuerza en la conciencia de cada uno de nosotros y sensibilizarnos que si mantenemos este ritmo vertiginoso de consumo, difícilmente tendremos un planeta habitable. Cabe señalar que debemos adoptar nuevos modelos de producción y consumos si queremos tener un planeta Tierra para futuras generaciones. Por ello, es necesario poner nuestro interés en la bioeconomía, que involucra una producción sostenible y con procesos económicos que son climáticamente neutros. Para ahondar, en esta idea tenemos el caso de Europa, que en el 2018 implementó los procesos productivos basados presentó ingresos anuales de aproximadamente 2 mil millones de euros y generó 18 millones de puestos de trabajo. En nuestro país, desde el 2016, en Oaxaca, distintos actores participaron en crear un proyecto donde se usaron los residuos de pencas de agave, paja de trigo y rastrojo de piña, lo que dio lugar a obtener energía eléctrica en favor de micros y pequeñas industrias oaxaqueñas. En nuestro caso, en el Estado de México, destaco que ocupamos el tercer lugar en la producción de nopal a nivel nacional, del cual se obtiene el biogás que sirve para producir energía eléctrica. Asimismo, ocupamos uno de los primeros lugares a nivel nacional en producción de aguacate, lo cual, al usar sus semillas, se obtienen polímeros para fabricar policarbonato, poliestireno y polipropileno. En virtud de todo lo manifestado, planteo que la nueva Secretaría del Campo tenga la atribución de diseñar, elaborar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar en colaboración con las dependencias competentes programas especiales de bioeconomía en todas las regiones del Estado de México para que se promuevan estrategias dedicadas al desarrollo sostenible. Para terminar mi intervención, confío en la buena recepción que tendrá esta iniciativa por el gran potencial que contiene para beneficiar a los pequeños y medianos productores mexiquenses. Muchas gracias, diputadas y diputados.